¿Tú también haces esto? Siempre cuando voy al baño, amigos. No sé si soy la única que hace esto, chicos. Que cuando va al baño, muevo la cortina. Porque qué tal si hay un fantasma. ¿Qué tal si hay un fantasma allá? Sí, yo por eso siempre la muevo. Porque digo, no, 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 no.